y hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en nuevo vídeo y para que al día de hoy te vengo a hablar acerca de que hay de nuevo en esta semana así como los escucharon mi amigo somero para ver qué hay de nuevo que estén en esta semana pero por supuesto te invito que te suscribas al canal que actives la campanita notificaciones y dejes por acá un poderoso comentario y un poderoso like así de amigos somero que por acá dejándonos de tanta casaca como decimos en guatemala nos vamos directamente a la agenda semanal y llegamos al día miércoles mi amigo somero y como te lo había dicho por ahí en vídeos anteriores llega la nueva xm 8 de tiburón xm 8 de verano como ya lo sabíamos anteriormente te lo voy a mostrar por acá en pantalla así es de que te presento por acá lo que es la nueva arma royal y que lo estás observando por acá por lo menos en esta región se llama shong ram o es la xm 8 de tiburón como lo estás observando por acá mi amigo somero así de que déjame para acá en los comentarios si prefieres que hayan dejado por acá la xm 8 o la m 18 87 yo pienso que la m 18 87 o escopeta de dos balas no la dejaron porque imagínate te va a reventar hasta el celular y prácticamente con el primer disparo te estarían mandando directo para el lobby así de que tenemos por acá esta nueva xm 8 yo sí me la voy a sacar así digo yo voy a hacer lo posible por conseguir la mira esa animación épica de ese tiburón holográfico que tiene por acá esta xm 8 así es de que vámonos a lo siguiente así de que seguimos con la agenda semanal y como lo estarás observando por acá tenemos también por acá la llegada de esta tabla como lo estás observando o también tenemos el día miércoles el día del niño look royal así es a través de una look royal van a estar llegando lo que son estas skins que estás observando se encuentran dos skins al centro el del chico y el de la chica y tenemos también por acá lo que es skins de mascota la skin del pandita y lo que es la skin de shiva así es de que no estás observando por acá por una look royal del día el niño así es de que prácticamente se va a encontrar en el área del look y royal estas skins aparte ahora tenemos también por acá lo que es la recarga por emotes y tenemos el emote este que está bastante gracioso no recuerdo el nombre en estos momentos pero llega este emote junto con este par con este banner y este avatar así como lo que es esta tabla de surf lo estás observando por acá a través de una recarga así que te estaría trayendo los detalles más adelantito durante el día y tenemos para la llegada del día jueves todo el día con descuento posibilidad doble para ganar el gran premio bueno pues y dice por acá que es el evento web grifo m4 a 1 pero pues estamos observando de que a través de un nuevo evento web regresan lo que son estas skins de la m4 a 1 y lo que es el pantalón angelical junto con esta bufanda bastante épica 7 que nos vamos a ver en estos momentos cómo es que es este evento en otra región y lo vas a observar en estos momentos de amigos homero lo tenemos por acá y dice que es en las m4 a 1 griffin a través de este evento web lo estás observando también que prácticamente sería un evento al estilo de invocación si no sé si no sé si ustedes recuerdan no sé si ustedes recuerdan realmente lo que era el evento de invocación del samurái zombi bueno pues de esta misma forma puede hacer de que venga tenemos por acá lo que son los sets de las m4 a 1 y a través de una piedra de invoca de invocación vamos a poder aumentar las posibilidades de llevarnos el premio mayor así es de que de esta forma podría ser que llegue no te lo estoy confirmando al 100% pero de repente que llegue de esta forma tenemos los pantalones angelicales así mismo tenemos lo que es esta bufanda bastante épica a través de este evento web el grifo y tenemos la llegada de estas skins que estás observando de hecho tenemos lo que es la mochila arácnida lo que es esta skin del chico lo que es la bolsa de papel de la cabeza obviamente lo que es este pasamontañas la skin del carro y lo que es la pantera que lo estás observando por acá en pantalla para el día sábado llega lo que es bueno esta es una granada recuerdo yo no sé si estoy mal cuéntenme lo precarios comentarios es una granada y esto va a llegar a la tienda mi amigo sumero lo estás observando por acá una granada de perfume pero yo eso recuerdo que era una granada 7 que el día domingo tenemos la llegada de estás observando a través de la recarga del amor el día domingo que llegan estos banner este banner y este avatar así como estas botas del amor y tenemos también por acá la llegada de estas cajas de san valentín recuerdo yo que vino en ese evento estás observando la acá 47 del amor y te estarían dando 25 por 25 dice esas cajas así es de que por una recarga te van a estar dando esto me imagino que el banner te va a estar costando un diamante las botas 300 y bueno si las botas 300 y lo que es la caja de armas tal vez 500 me imagino no no estoy seguro así de que tenemos para el día lunes la llegada del evento web intercambio de regalos bueno ya han venido eventos anteriores a estos yo recuerdo de que este evento era algo algo así como este hecho es un evento web donde te metías y prácticamente el regalo que le envíes a alguien te lo estarían dando a ti también tenemos por acá lo que son estas skins lo que es el pecho el tatuaje de los pectorales perdón tiene unos tatuajes ahí a los lados lo que es esta mochila y lo que es esta cara bastante graciosa eso lo tenemos para el día lunes bueno pues si yo me había saltado un día mis amigos sumeros me salté el día viernes que es la llegada del pase élite sombras del credo que es lo más épico mi amigo sumero yo sí quiero este pase de él y te si me lo voy a conseguir para el día martes tenemos la llegada de esta caja estás observando la por acá del lápiz labial que te estaría dando estas skins de skins de tabla lo que es la skin de la chica y esta mochila así es de que con esto estaríamos concluyendo lo que es la agenda semanal que hay de nuevo esta semana mi amigo sumero te invito a que te suscribas al canal que activa la campanita notificaciones y dejes un buen like nos estaríamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.